El 27 de febrero del año 1899, partió del puerto de Yokohama el primer contingente de la migración japonesa al Perú, con 790 personas. Gracias a las infatigables gestiones de la fotógrafa japonesa Yukari Tokumitsu, de su amor entrañable hacia el Perú y el exigido apoyo de la profesora de idioma japonés Michiko Ushiken, se erigió la escultura de una niña vestida con sencillo kimono, Limachan, que se encuentra en el Parque Rinco, en Yokohama, mirando hacia el mar y con la mano extendida en señal de amistad, recordando también así la valentía y el coraje de los primeros emigrantes hace 100 años atrás. Asimismo, Limachan tiene una hermana en Perú, llamada Grace Sakura, que se encuentra recibiendo a los visitantes en el Centro Cultural Perrano-Japonés de Lima. Ambas fueron esculpidas por el artista Eiichi Ishida, y llevan en su base piedras provenientes de Cerro Azul y del Callao, puertos donde llegaron los primeros migrantes. Ellas tienen sus manitas ennegrecidas de tantos flechablas, con las personas que así quieren manifestarles su cariño, recuerdos u homenaje a los que le presentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!